hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si eres de aquellos y aquellas que les gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo el vídeo de hoy es en colaboración con la tienda online materialescolar.es me han mandado un lote de productos que me muero por enseñaros un lote de productos de material escolar que como todos y todas sabréis la vuelta al cole ya está a la vuelta de la esquina y tenemos que ir haciendo acopio de materiales así que si queréis ver lo que me han enviado quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo vale y antes de enseñaros todos los productos que me ha enviado material escolar os voy a hacer una breve introducción para que sepáis a lo que se dedica esta tienda esta tienda se dedica a la papelería y material de oficina en general ofreciéndonos un amplio catálogo con muchísimos artículos para que encontréis todo lo que necesitéis en un solo sitio sin necesidad de recurrir a otras tiendas gracias a material escolar os vais a beneficiar de un código del 5% de descuento metiendo esto que os dejo aquí que es cada guión medio 5 cada guión medio 5 que os lo voy a dejar aquí y en la cajita de información y os van a hacer un 5% de descuento al finalizar vuestras compras qué beneficios tiene comprar en materialescolar.es pues os los voy a decir a continuación tenéis el envío gratuito a partir de 34 euros de compra en península es decir que si compréis 34 euros o más el envío os sale gratis si es para baleares tendréis que comprar 49 euros luego tenéis también precios especiales para empresas que si compráis mucha cantidad os van a ir saliendo los precios mucho más baratos tenéis el precio mínimo garantizado esta tienda os garantiza que si encontráis algo más barato ellos no lo van a tener nunca más caro que ninguna otra tienda luego las entregas las tenéis garantizadas en 48 horas laborables que eso ya vamos hoy en día la verdad es que nos viene súper bien hacer un pedido porque normalmente nos corre mucha prisa y en 48 horas nosotros lo vamos a tener en casa luego también tenéis múltiples formas de pago sin coste adicional podéis pagar con tarjeta con transferencia con paypal e incluso contra reembolso sin ningún coste adicional y lo más importante tenéis la devolución sin compromiso en 30 días es decir que no estáis satisfechos con lo que os habéis pedido lo que habéis comprado pues tenéis para devolverlo 30 días sin dar ningún tipo de explicación que más se puede pedir pues yo la verdad es que a partir de ahora a comprar en materialescolar punto es porque el precio es inmejorable y las condiciones vamos ya ni os cuento así que ahora sí vamos con lo que me han mandado que seguro que os morís de ganas por verlo vamos con ello vale para comenzar me han mandado esta plancha de fieltro que es bastante grande mide unos 50 centímetros voy a ver voy a voy a coger una regla y más o menos os lo voy a medir para que sepáis si mide 50 centímetros por 70 centímetros y yo he cogido esta plancha de fieltro para utilizarla en los álbumes en los álbumes que quiero que queden acolchados me viene fenomenal es muy muy suavita y al ser tan grande pues con una planchita solo tengo para muchísimos álbumes deciros que este tipo de planchas de fieltro tienen las tienen en muchísimos colores no sólo en color blanco lo único que bueno yo el blanco lo utilizo porque después le pongo una telita encima y no se ve el fondo del cartoncito y me vamos me super encanta así que pues esto me lo han mandado y estoy muy muy contenta con ella es súper 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 suave voy con otra cosa que no entra en pantalla porque es que es enorme yo os voy a enseñar primero lo más grande para quitarme lo más aparatoso de encima y bueno y os voy a dejar todos los links de todo lo que me han mandado en la cajita de información así que no os preocupéis yo os voy a intentar explicar lo que me han mandado y en la cajita de información yo os dejo los links para que lo veáis he pedido un kit de cartulinas que vienen 10 cartulinas en color marrón el color aquí no se aprecia es bastante oscuro es un marrón muy oscuro lo ves y casi tira a negro de lo oscuro que es pero pero no es marrón os voy a comparar con una con una cartulina negra para que veáis la diferencia veis pero es un marrón muy oscurito y es una plancha de cartulina grande son de 180 gramos y es de es muy grande son de creo que eran 65 por por 50 o algo así bueno en la cajita de información como lo voy a dejar todo no os preocupéis que ellos lo explico bien y vienen pues 10 cartulinas de 180 gramos que son ideales pues sobre todo para para lo que son hacer portadas hacer espinas de álbumes lo que queráis yo la verdad es que estoy encantada con ellas y bueno pues éstas también me las han mandado y súper súper chulas a ver voy con esto que esto también es grande miden son cartulinas de color dorado porque yo las he pedido dorado pero han venido así que parecen como amarillo apagado como un color así aunque ponen doradas no son doradas son es un color pastel así clarito miden 50 centímetros por 65 centímetros igual que las otras anteriores y esto es un kit de 25 cartulinas y son también de 180 gramos son de la marca líder papel y la verdad es que pues bueno también las tenían en muchísimos colores bueno aquí podéis ver más o menos un poco una gama de colores pero las tenían en muchísimos colores y cartulinas nunca nos pueden faltar a las scraperas así que pues nada recomendadas porque la verdad es que viene muy bien envueltas y el envío lo hacen súper bien preparadito para que no se doble ninguna esquinita así que estupendo yo las recomiendo lo siguiente que me han mandado son estos dos botecitos de pintura son de la marca la pajarita y es una pintura satinada que está hecha a base de látex la pintura que está hecha base de látex sirve pues para pintar en madera para pintar en cristal en piedra en fin en múltiples superficies que la verdad que queda muy muy bien y me han mandado en este color verde lima y en este verde así más oscuro tipo militar muy muy chulos así que pues nada ya algo haremos con estas pinturas pronto que ya vais a ver qué chulas qué chulo el proyecto que hago con ellas así que pues nada estas también me han gustado mucho vienen en botes chiquititos lo que evita que la pintura se eche a perder y se seque y nos ocupa muy poquito espacio así que estas también me las han mandado voy con más me han mandado esta cinta adhesiva que es un celofán de la marca scott y la peculiaridad que tienes que es cristal tape eso qué quiere decir pues que es súper 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 transparente como el cristal veis es una cinta a ver si la puedo abrir para que veáis de lo que hablo que no queda mate sino que es fijaros es que es tan transparente que se ve a través de la cinta y esta cinta a mí me encanta pues porque yo la uso a la hora de hacer agendas que taladramos los agujeros ahí me gusta poner una tira de cinta adhesiva pues para reforzar esos agujeros y con esta cinta adhesiva pues no se altera lo que es el papel de fondo se queda exactamente igual porque está tan transparente que es que apenas se ve únicamente se ve un ligero brillo que es de la cinta única y exclusivamente así que esta yo la utilizo para para ese menester vosotros la podéis utilizar para lo que queráis como si queréis liaros a envolver para regalitos con con esta cinta que es espectacular y perfecta vienen 33 metros de cinta así que tenéis cinta pues eso para siete vidas que más se puede decir pues que es perfecta esta cinta es perfecta voy con otra cosita cogí esta goma bueno esta goma no este gomón porque es una goma enorme mide seis centímetros y medio por tres centímetros coma seis o sea que es una goma bastante grande y es que a mí estas gomas de milán me encanta yo esto de mirar en el estuche andar rebuscando y no encontrar la goma a mí me pone de los nervios así que esta goma no se pierde yo la tengo encima de la mesa tengo que borrar y no se pierde por la mesa con tanto papel y tanta cosa así que pues nada esta también me la han mandado y yo estoy encantadísima no lo siguiente venga que voy con lo siguiente he pedido cartulinas son de la marca canson son de 185 gramos y son en tamaño a 4 las he pedido en blanco y las he pedido en negro y vienen 50 unidades en cada paquete como cartulinas no nos pueden faltar pues pues aquí aquí las traigo así que pues nada cartulinas tienen infinidad de ellas tienen infinidad de colores de diferentes marcas de diferentes gramajes de diferentes tamaños que merece la pena que echéis un vistazo a la página y seguramente que ya estáis tardando así que al a materialescolar punto es a mirar toda la cantidad de cartulinas tan chulas que tienen voy con otra cosita me han mandado este recambio de a5 que es cuadriculado viene con agujeritos y viene así como en colores veis viene viene con colorcitos son papeles de 75 gramos y vienen 120 papeles o sea que esto para las agendas a mí me viene que vamos que ni pintado vienen en la página de material escolar tienen recambios en tamaño a 5 en tamaño a 4 con cuadrículas lisos rayados como tipo pentagramas para para los que le gusten la música y estén estudiando música pues también los tienen de muchos tipos y bueno pues yo cogí estos y vamos que me encantan voy con lo siguiente y cogí un paquete de folios en tamaño a 5 vienen 500 folios de 80 gramos y estos ya pues son en tamaño a 5 no los tienes que andar cortando si quieres hacer una agenda yo como soy doña agendas que ya todos y todas lo sabéis que me encantan me encanta hacer agendas de anillas agendas de tipo happy planner me encanta decorar agendas y meter hojas nuevas pues éstas vienen ideales como no traen el troquelado de los agujeros pues los podéis hacer a la medida que queráis con vuestra perforadora de agujeros y como son 500 folios tenéis aquí para hacer agendas pues para siete generaciones o más estas folios en a 5 material escolar también los vende en a 4 los vende con diferente gramaje también y bueno pues de diferentes marcas como también os he comentado en el anterior producto que os he enseñado así que pues nada estos vamos yo los uso muchísimo y me encanta y por último yo os voy a enseñar la joya de la corona que estoy vamos que doy palmas con las orejas con este producto es de faber castell y son unos subrayadores metálicos con efecto purpurina o efecto brilli brilli os voy a enseñar cada uno de ellos para que veáis este es en color shining silver que es un color plateada plateado precioso brillian ruby que es un color así como moradito lila pero rose que es así un rosita perlado tipo beige y glamuros gold que es dorado y voy a hacer la prueba para que veáis de lo que hablo porque vamos yo a ver si lo podéis apreciar bien yo os voy a hacer así unas marquitas pintan estupendamente este color es precioso no lo siguiente y a ver si podéis apreciar el brilli brilli que no sé si lo vais a poder ver no me parece que no lo vais a poder ver pero si esperáis un momento y enciendo la luz lo veis seguro vamos a ver que encendido aquí la luz no se ve el brillo yo lo veo pero no sé si vosotros lo vais a ver con luz ni sin luz pero tiene ahí como unas purpurinas no sé cómo ponerlo para que lo veáis no sé si se va a ver mira aquí se aprecia un poquito el brilli brilli pero vamos que no se ve mucho en vivo y en directo se ve mucho más y la verdad es que muy intenso y bueno estos subrayadores la verdad es que yo a mí me han encantado y aunque no lo veáis yo es que lo veo perfectamente pero claro la cámara siempre pues nos juega estas malas pasadas y hace que no se vean las cosas pero realmente se ven y son espectaculares yo la verdad es que os lo recomiendo porque son muy muy bonitos y nada más chicos y chicas hasta aquí el vídeo en colaboración con materialescolar.es no olvidéis que os voy a dejar en la cajita de información los enlaces a todos los productos que me han mandado y el enlace al código de descuento del 5% que también os lo voy a dejar aquí abajo para que no os olvidéis y os podáis ahorrar un dinerito así que nada si os ha gustado el vídeo no olvidéis compartirlo para que llegue a más gente no olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao